Quiero que lo veamos como un marco de referencia. Esto fue dicho por Ernesto Viglillo, ya tiene casi 40 años. Pero en definitiva, el objetivo de los procesos que nosotros tratamos de gobernar, tratamos de gobernar, tiene que ver justamente con administrar el flujo energético. Hay un flujo energético que es barato, es el que viene de la parte solar, que va a impactar sobre la pantalla fotosistética de la planta. Posiblemente nosotros digamos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, hemos hecho en algunos puntos avances en la profesión. Si no hubiera colegio, probablemente estos avances no se hubiesen logrado. Yo les puedo asegurar que hoy hay gente de los nuestros trabajando incluso en la primera fase en la primera fase de este proceso, evaluando forrajeras, evaluando estructuras de forrajeras, no tanto metiéndonos en el manejo de la fertilidad, pero ya lo que viene para abajo es parte de nuestras incumbencias. Manejar eficientemente los recursos pastoriles, los métodos de pastoreo, los sistemas, la carga, la asignación de forraje. Y lo que hacemos todos los días en los tapos, cuando medimos una franca estamos asignando forraje. Lo que pasa es que muchas veces lo hacemos tan inconscientemente, una capacidad tan inconsciente que en realidad no sabemos que detrás de eso tenemos una capacidad técnica concreta para hacerlo, trabajar sobre lo que es la parte que tiene que ver ya con la transformación de ese alimento, la alimentación en sí misma como proceso, en oportunidad, digestibilidad. Yo no cambié ninguna palabra de mi gliso, así que simplemente trato de decir que el ayer llegó, hoy muchos colegas están en esto, de suplementación ni hablar, es para mí después de la irrupción del alambrado eléctrico, la técnica más revolucionaria que impusimos en los sistemas de producción de pastoreo para potenciar ese tipo de sistema, tanto en las ganancias individuales como en la productividad por hectárea. La parte de la gente que trabaja en mejoramiento y en selección de rodeos y el manejo eficiente de lo que también parte de las charlas han reflejado y que ha sido siempre, digamos, un bastión de la profesión veterinaria, la reproducción, la eficiencia reproductiva, cada vez más necesaria, digamos, trabajar sobre esto, sobre todo en los tambos que van hacia este proceso de estabilación, de confinamiento, donde manejar y tener en orden la reproducción, es muy difícil, la sanidad, digamos, que vendría a ser la piedra angular del corresponsable sanitario, lo que podemos hacer en selección de los rodeos. O sea, nada nuevo bajo el sol, simplemente que este hombre, este visionario, que era un teórico, que muchas veces se lo cuestionaba por ese tipo de cosas, que nadie le había visto agarrar una pala o cortar, digamos, una planta de alfalfa, tenía esa capacidad, porque no todos tenemos que tener las mismas capacidades de poner en sistema, en contexto, en integración, este tipo de cuestiones. Hecha esta salvedad, digamos, muy, muy a macro escala, vamos a pensar en lo que a nosotros, digamos, nos compete. Yo voy a hablar, básicamente, de lo que en definitiva, a mi modo de ver, al menos, debiera ser el eje, como lo fue en el pasado también, de cualquier cadena forrajera que armemos en el sur de Santa Fe. En el sur de Santa Fe, por más que hayan aparecido, yo diría, decenas, o empecemos a conocer mejor especies diferentes, genotipos diferentes dentro de una especie, variedades diferentes, hipotipos diferentes, lo que sigue marcando el pulso, la cadena vertebral, sigue estando la alfalfa. Sigue estando la alfalfa, con la alfalfa, solamente con la alfalfa podemos lograr producciones que, en condiciones secanas, en bajo corte, en las zonas marcopares se logran hasta 30.000 kilos de materia seca. Tiene 20 y pico mil kilos, Martín Correa Luna, en la zona de Venado, bajo pastoreo, pero 25.000 largos, y con una persistencia productiva razonable, cercana a los cuatro años, integrado con la agricultura. O sea, evidentemente tenemos, y una herramienta que tiene todavía dos atributos fundamentales, hace fijación simbiótica del nitrógeno, que también, aparte de darnos un beneficio económico extraordinario, también nos posiciona muy bien frente a las nuevas corrientes, digamos, agroecológicas, que quieren que cada vez pongamos menos insumos externos para producir forraje. La alfalfa es capaz de sintetizar el nitrógeno que necesita para sí misma y para las gramíneas acompañantes, estructuradora del suelo, y tiene una capacidad fenomenal de producir pasto de calidad en verano. Si nosotros la manejamos bien, podemos tener estadios vegetativos, en pleno enero podemos tener altísimas digestibilidades que no podemos lograr con ninguna otra gramínea, porque pasan necesariamente por su proceso de pasaje, por los estadios reproductivos que bajan muchísimo su calidad y también sufren en el crecimiento la, digamos, pérdida, digamos, en su capacidad productiva. No les gusta a las gramíneas templadas demasiado calor como el que, digamos, no vamos a hablar de cambio climático, pero algo de eso estamos sintiendo, digamos, a ellos tampoco les gusta para producir. Y tiene, a su vez, también un factor fundamental que antiguamente era, digamos, una contra de la alfalfa, un mal control estomático, o sea, que usaba mal el agua, desperdiciaba agua. Hoy, en realidad, eso es una fortaleza, que una buena alfalfa, que produce 20.000 kilos al año, sea capaz de evapotranspirar 1.000, 1.100, 150 milímetros al año, en tiempos de exceso de napas, de napas altas, de napas que directamente en algunos lugares conducen al anegamiento temporario que imposibilita toda productividad agrícola, es una fortaleza tremenda. Entonces, acá lo que decía un colega, yo, dice, en mi zona, 30 años atrás había miles de hectáreas de alfalfa y hoy quedan 500, bueno, realmente es, hemos realmente perdido un tesoro, y digo hemos perdido porque tampoco es tan fácil recuperar ese tipo, digamos, de praderización con la inercia de un sistema que se sabe que va mal, pero que también, digamos, tenemos dificultades para cambiarlo, al menos en el plan inmediato. Esto, como pastura pura, es una belleza, verlo a los ojos, pero también yo les prevengo que tenemos problemas serios, que todo el mundo sabe que trabaja con alfalfa, que es el tema, digamos, del epato. Nosotros somos realmente fanáticos de las pasturas mixtas con fetuca, manejar bien, digamos, los rotativos para que de alguna manera lograr un equilibrio para que ambas especies puedan coexistir. En algunos lugares es más fácil, en otros es más difícil, pero la gramínea debiera persistir en esos cuatro años del ciclo productivo. Nosotros hemos hecho algunas cositas al respecto que trataré, digamos, de comentarlas, pero también hay una realidad de que la agricultura, digamos, empresarial intensiva y el modelo, digamos, o imperante de alto insumo nos ha desplazado hacia lugares mucho más marginales de donde coexistían las forrajeras tradicionales en rotación con la agricultura. Entonces, bueno, aparece, al menos en el diario, digamos, del marketing, una serie de especies, pero que no todas tienen las mismas chances para prosperar de lo que tiene la alfalfa y las gramíneas templadas tipo fetuca que nosotros conocemos. Entonces, lamentablemente, si ustedes miran, cuando vamos a ambientes más difíciles, que tienen pHs altos, las especies que quedan son pocas. Después de la fetuca, que es la única de calidad que se puede adentrar en ambientes difíciles, pero a costa de producir menos, ¿qué nos queda? El regras anual, que como su nombre lo indica, es anual, el lotus, que es una leguminosa valiosa, pero que produce cuantitativamente muy poco, el agropiro, que es prácticamente el caballito de batalla para colonizar los ambientes difíciles, salino, de pH alto, de drenaje interno imperfecto, y el meliloto, que muchos no lo queremos, pero que tiene la ventaja de ser una leguminosa y por ende, a menos de tener algunos problemas sobre la salud animal, también, que puede colonizar y puede fijar nitrógeno en esos ambientes, donde también la cultura ganadera es poco propensa a incorporar fertilización a las pasturas, como si no las necesitaran, ¿no es cierto? Bueno, pensando ya en lo que va a venir, en realidad yo soy un poco tramposo, porque lo estoy sacando de una típica charla otonial, donde sí tenía sentido pensar en lo inmediato, en cómo hacer pasturas, en cómo sembrar, y en las prevenciones que hay que tomar, hoy más que nunca nosotros tenemos que ver varias cosas que están asociadas a la instalación de pasturas que antes no teníamos que tener en cuenta, análisis este del lote, la conductividad del lote, la profundidad de la napa, los antecesores, bueno, eso a veces no podemos elegir tanto, pero ya le decimos donde se hace agricultura, no le tengan miedo al antecesor soja, porque de última si uno balancea ventajas y desventajas y no quiere perder un cultivo de carna, casi que no queda otra cosa que hacer una soja de un grupo más vale corto que deje poco volumen y que anda muy bien en siembra directa, tú estás por nosotros digamos de alguna manera y otra gente por supuesto que ha hecho mucho más hectárea certificado por 25 años de haber usado ese tipo de sucesión, leguminosa, leguminosa, sin mayores problemas para la implantación exitosa de alfalfa, no porque sea la mejor, simplemente porque no hay otra, ¿eh? La fecha de siembra, bueno, ahí también tenemos que negociar con la agricultura, pero tiene que ser lo más temprana posible, por eso decimos que donde va una pastura eso ya tiene que ser una decisión programada, tiene que ser una decisión programada, el cultivo agrícola que va ahí tiene que desocupar tempranamente el lote, nuevamente la soja es el cultivo de elección, ustedes me dirán sí, puedo hacer una moa, puedo hacer otro cultivo forrajero, sí muchachos, pero acuérdense de que nosotros somos corresponsables de lo que significa también el costo de oportunidad del lote, si yo hago una moa haré rollo haré rollo de mala calidad, pero en realidad el sistema lo estoy privando de hacer un cultivo de carla que le aporta mucho dinero a la empresa, o sea, nos tenemos que dejar de pensar en la zona mixta que nosotros somos asesores de producción animal, asesores ganaderos, nosotros tenemos que mirar el todo, no le podemos hacer perder al productor un cultivo de carla porque queremos buscar el mejor antecesor para sembrar la pastura, ese tiempo se pasó, hoy hay que negociar con lo que deja la agricultura, lo mejor que deje que para mí es una soja de grupo corto, y en lo posible que no sea tan de monocultivo, que esté en rotación, fecha temprana, lo más temprano que se pueda, o sea, en fin, sale la cosechadora y detrás se siembra, se puede hacer incluso el control de malezas después, sistema de siembra sobre todo justamente como estamos trabajando con un ambiente que no es el adecuado de antes cuando movíamos el suelo y demás y hacíamos una cama de siembra excelente y rolábamos y sellábamos y dejábamos eso hecha una cancha de bochas, eso, ese tiempo se pasó, ¿eh? entonces hoy estamos apelando mucho a la siembra cruzada, cada componente por su lado sale más caro desde luego pero va la alfalfa por un lado y la gramínea por otro, en realidad el sentido es inverso, ponemos primero la gramínea para no arriesgar digamos a la alfalfa digamos a que caiga muy profundamente o que nos agarre una lluvia en el medio y bueno tengamos que parar 10 días y bueno y después en la segunda pasada estemos arrancando plantas ya ancladas entonces es preferible arriesgar a las gramíneas y asegurar digamos la colocación digamos superficial lo más superficial posible ¿eh? de la alfalfa puede ser que las máquinas hoy en día son muy pesadas con esto estamos solucionando también que los órganos de siembra en general estamos usando las sembradoras agrícolas y difícilmente digamos la distancia entre surcos sea menor a los 19 centímetros distancia bastante grande para que en el medio propere maleza del tipo de gramón ¿eh? que cuando tiene luz arranca de modo que la siembra cruzada después si pudo les voy a mostrar una foto ya sea en 45 grados 90 eso es lo que llamamos organización ¿no es cierto? o arreglo de siembra para nosotros es muy importante para lograr digamos buenas pasturas desde la rama y bueno esto cuesta esto cuesta trabajo hay una gran tendencia digamos a mezclar todo en el cajón pero la competencia que se establece en la línea de siembra en el surco es muy grande ¿eh? sembrar este 10, 11, 12 kilos de alfalfa y sembrar otro tanto de gramíneas en una misma línea establece digamos una competencia donde evidentemente alguien se tiene que morir y lo que se muere en realidad no son plantas sino que se muere plata ¿eh? entonces este arreglo es mucho mejor que sembrar todo en una misma línea de siembra si corresponde habrá que fertilizar el caso típico es el del fósforo estamos en un lugar donde están por debajo de las 10 partes por millón de fósforo y no queda otra cosa que ponerle un arrancador lo mismo que hacemos con un buen maíz ¿eh? ponerlo también para las pasturas aunque lo ideal si todavía tenemos fósforo suficiente lo que nosotros hacemos es lo que llamamos fertilizar la rotación o sea en la fase agrícola estar metiendo el fósforo y eventualmente otro nutriente ¿eh? tipo azufre y este y no hacerlo a la siembra pero si hay que hacerlo hay que hacerlo ¿eh? hay zonas donde la inclusión de fosfato diamónico esto es una rutina y sin fosfato diamónico no haríamos pastura por ejemplo en la zona de Uillén ¿eh? en otras zonas acá todavía en algunos lugares estamos bien provistos ¿eh? en el en el este norte de Córdoba ¿eh? hay buena provisión digamos de fósforo ahí no es necesario la zona chacarera muchas veces esto va de suyo que tenemos que hacer control de plagas animaleses hay unas este plagas muy importantes que son los triplam afortunadamente hay hay semillas que vienen curadas que nos previenen digamos del ataque inicial hay que recurrir a toda la tecnología hoy en materia de este peleteado y curado de semillas porque eso va a favor de la eficiencia de siembra todo lo que va a favor de la eficiencia de siembra nos ayuda a reducir los kilos de semillas que ponemos y las plantas este que que emergen ¿eh? nosotros podemos hacer este en siembras tenemos que estar haciendo siembras este muy económicas porque todos los componentes son caros y ahí la eficiencia de siembra es un factor realmente este fundamental también precauciones durante el primer pastoreo hoy estamos en condiciones más ventajosas porque la mayoría de las pastores las estamos haciendo en directa o sea tenemos pisos ¿eh? 15 20 años atrás realmente esto del primer pastoreo era todavía muchísimo más complejo me acuerdo de uno levantarse a medianoche para ir a sacar los animales porque no quería que en un primer pastoreo te estuviesen harando una parcela porque la estabas condenando a la muerte o a la muerte prematura hoy en día eso pasó estamos más tranquilos en ese aspecto pero eso no quiere decir que el primer pastoreo no deba hacerse con ciertas precauciones para defender justamente la longevidad de las pasturas ¿eh? definir digamos los sistemas más adecuados para utilizar la pastura en ese momento es una decisión fundamental y muy proactiva respecto a lo que va a pasar eso no puede quedar en manos de cualquiera eso tiene que estar en manos del técnico que tiene que dirigir la carga que le vamos a poner la permanencia que vamos a tener los animales en la franja ¿eh? hasta dónde vamos a profundizar la comida desmalezado sistemático posterior o sea hay una serie de cosas donde esa pastura en su primer pastoreo bueno podríamos hacer una enificación previa y eso sería digamos más seguro todavía pero si lo hacemos bajo pastoreo eso es una decisión crucial que impacta sobre todo la vida futura de la pastura estas son acciones de anticipación de planificación que deben cumplirse que deben cumplirse porque eso significa plata a futuro o sea pensando en el pastoreo en el primero y en lo siguiente estamos asumiendo que sembramos en otoño y vamos a hacer pastoreos primaverales como los primeros ¿no? todas acciones planificadas insisto guiadas por la proactividad la planificación del cómo la vamos a hacer con qué categorías en qué momento y desde luego lo vamos a pastorear en tiempos donde no tengamos piso húmedo esto es un plan esto tiene que ser un plan que facilite todas medidas que van a tender a tener mayor productividad primaria vitalicia en el tiempo que nos dure la pastura y por ende también tenemos que pensar después a futuro de cómo transformamos ese pasto que logremos en producción animal entonces bueno precaución una yo ya las he nombrado podríamos decir si podemos optar en hacer bienificación en la primera pasada la tradicional desmalezada entre comillas hagámoslo zapamos muchas veces que eso van a ser rollos de baja calidad pero si eso ayuda a facilitar el rebrote y a obtener más calidad subsiguiente y no nos sobra y digamos si no nos van a sobrar rollos hagámoslo si no se puede hacer perfectamente a diente tiene que ser un pastoreo laxo y rápido y casi como una acción a un desbrozado mecánico posterior de todo lo que quede poca ahí no nos importa la eficiencia de cosecha la eficiencia de cosecha tiene que ser mala por definición el resto lo vamos a tumbar con la desmalezadora ante siembras convencionales mover el suelo hay que vigilar mucho ese pastoreo y retirar los animales yo diría cuando llueve por arriba de 10 milímetros hay que salir rajando cuando uno está moviendo el suelo utilización de categoría liviana ya lo he dicho intervalos moderadamente largos en los primeros pastoreos o sea sobre todo a veces cuando hay que sembrar pasturas de primavera ni que hablar la pastura crece en dos direcciones nosotros vemos lo de arriba no más pero tenemos que estar pensando que tenemos que favorecer el desarrollo radicular y para ello no nos debe temblar impulso de hacer florecer parte digamos de las plantas de alfalfa una porción importante justamente para estimular el crecimiento radical en profundidad digamos ahí no vale esto de que yo quiero comer calidad no comeremos la calidad que favorezca al buen establecimiento de la de la de la de la fíjense esto tiene imagen linda y lo que pasa es que cuando uno uno la mira a veces con ojos casi casi de lo que se ha logrado ve más cosas de lo que por ahí se ven pero se ven muy bien como están cruzadas las líneas de la alfalfa y de la festuca después de un pastoreo sin desbrosado mecánico donde está arrancando el el pastoreo la otra cuestión que tenemos que tener en cuenta acuérdense que ahora bueno ya estamos hablando de alfalfa de latencia 10 10 y medio pero eso no nos cambia sustancialmente la vida eso son pilésimas de diferencia de lo que producen digamos de más forraje en la época invernal siempre este bache invernal va a estar obviamente va a variar en zonas en una zona mediterránea digamos con un grupo 6 probablemente prácticamente en invierno tengo cero producción y recién digamos tengo una estampida a principio de primavera en la zona de villegas de américa tendré una curva como esta y en este y en venado y en marco juárez tengo la curva más favorable para digamos manejar las asignaciones mensuales digamos sin hacer tanto uso de la transferencia de forraje y el uso de reserva bueno obviamente no en todos lados vamos a tener esta curva tan favorable de la que están viendo las menos asimétricas esto está puesto en términos de porcentaje no tiene nada que ver con lo que produce la pastura pero en porcentaje en otoño produce cualquiera de estas el 9% pero mientras esta en invierno producen el cero estas están produciendo de su producción total el 4 o 5% pero todas van a tener en primavera avanzada y en verano su máxima expresión de producción y vamos a tener que trabajar nosotros en realidad sobre dos cosas en un pastizal natural uno prácticamente trabaja sobre la deficiencia o sea me falta que le pongo acá digo me sobra y que hago con el excedente si no lo remuevo si no lo remuevo este con calidad en realidad ese excedente no solo que sobra en realidad me entorpece la calidad y el crecimiento futuro de la pastura o sea lo tengo que remover y no me van a alcanzar siempre los dientes para removerlo y tampoco económicamente tiene sentido que yo salga a comprar digamos carga adicional en esa época porque va a ser muy cara y va a ser digamos muy perjudicial para el negocio hacerlo desde el momento